Hola, 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 buenas tardes, buenos días para todas y todos quienes me ven, soy José Ernesto Pérez, biólogo de la Universidad de María y hoy tengo el gusto enorme de hablar un poquito con ustedes sobre ciencia, tecnología y sociedad en relación con el ambiente local, vamos a ver cuatro temas corticos, interesantes y súper chéveres y pues muy orgulloso de quienes hagan parte, quienes estén observando este vídeo e instarlos a que avancen, necesitamos miles de personas más vinculadas con este tema, buenas, tan fundamentales y tan importantes en estos días, así que felicitarlas y felicitarlos por estar acá. Sin más, procedamos entonces a la presentación. Este primer tema que vamos a dialogar será el de calentamiento global. Calentamiento global entendido como el aumento de la temperatura o de la energía calórica en la superficie del planeta. aquí tener en cuenta, quizás hay algunas confusiones en ocasiones y pareciera que el calentamiento global es malo y por supuesto que no. Ha existido durante años toda la historia del planeta, hemos estado acompañados de una atmósfera que retiene el calor del sol y que ha permitido el surgimiento de las especies y el desarrollo de diversas relaciones ecológicas. Así que si no fuera por esa atmósfera que retiene el calor, nuestro planeta sufriría los cambios de temperatura que sufren otros planetas de fríos extremos en el lado oculto del sol y calores horribles cuando está de cara al sol. Ok, entonces la regulación de la temperatura es fundamentalísima y ha existido, como les digo, durante prácticamente toda la historia de nuestro planeta. No obstante, este efecto invernadero es decir, retener parte de la temperatura que entra al sol, la radiación pues calórica infrarroja del sol, está basada en una capa o en unos gases que se llaman justamente así, gases de efecto invernadero, CO2, el gas carbónico, el más conocido, el CH4, el metano y el N2O que es el oxido nitroso. Estas capas, como les digo, ya ha existido. El problema es que últimamente cada vez es más gruesa, es más densa. Entonces, en la medida que es más densa, que hay más gases de efecto invernadero, queda más atrapada la radiación solar. Entonces, porque tenemos, como les había comentado, hay una parte que entra y se refleja. Pero aquí lo que estamos observando, en la medida que aumentan, el que la radiación, que aumenta, perdón, los gases de efecto invernadero, es que la radiación que entra ya no sale en la misma cantidad que salía antes, sale cada vez menos. Y eso está generando, por supuesto, el aumento de la temperatura de la superficie. Ahora, ¿cuáles son los gases, cuáles son los sectores, perdón, responsables en la emisión de esos gases de efecto invernadero? Esta gráfica es un poquito vieja porque es del 2012, pero es muy confiable porque son datos muy validados en torno a esos sectores productivos de gases de efecto invernadero. Así que, el 24% de todas las 54 gigatoneladas de sedos que se liberaron en el 2012, 54 gigatoneladas significa 54 mil millones de toneladas de gas carbónico en un solo año. Ahorita estamos marcando más, por supuesto. Entonces, el 24% fue debido a la explotación madera y agrícola. Eso significa no solo tumbar árboles para poner cultivos o vacas, sino también tumbar árboles para convertirlos en leña o en carbón vegetal. 25% para generación de energía eólica. Esto tiene una grave responsabilidad, las termoeléctricas a base de carbón. Y entonces, tenemos pues una situación muy completa sobre mantener esa industria, que es uno de los renglones, digamos, fuertes en Colombia, pero que, ya ven ustedes, está generando un impacto demasiado fuerte. Siguiente, calefacción de inmuebles, el 6%. Nosotros en Colombia no sufrimos tanto de eso. Nos sufren principalmente al norte, donde está la mayor cantidad de la población mundial, en el hemisferio norte. No sé si ustedes vieron, ahora en febrero, casi que llegando hasta México, alcanzaron temperaturas por debajo de 20 grados centígrados. O sea, algo que no se observaba. En el desierto, que limita México con Estados Unidos, había cactus congelados con menos 20 grados centígrados debido a una baja de temperatura brutal que hubo en esa época. Entonces, nadie puede sobrevivir si no es con una ayuda de una calefacción a una baja de temperatura tan que más. De hecho, quienes no lo tuvieron en Texas, Texas, que es un estado de Estados Unidos que tiene más plata que casi todos los países de Sudamérica, Texas se la rompieron los varios, por falta de mantenimiento, varios de estas plantas para generar calor a través de gas natural. Y entonces, muchos hogares quedaron sin gas natural. Y de una mañana a la siguiente, familias enteras, pues, congeladas. Este 6%, pelear contra el invierno. Y también ahora, miren, en febrero, menos 20 grados centígrados. Ahorita en julio, más 52 grados centígrados. En cuatro meses pasaron 70 grados centígrados. La variación en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay choques de calor de 50 grados tan duros, tan tenaces, que necesitan, obviamente, una refrigeración para que la gente no se muera. Entonces, bueno, ahí está un gasto de energía, por supuesto, que va a significar una emisión de gases de efecto invernadero. Otros sectores energéticos, el 10%, el tráfico de vehículos, que fue lo que más se redujo en los momentos de mayor restricción debido a la pandemia. Y eso fue lo que explica una reducción del 8% de gases de efecto invernadero durante el 2020. Es ese tráfico de vehículos que, en el 2012, representó el 14% de los gases de efecto invernadero. La industria, en general, pero principalmente la del cemento, la del acero, la del hierro, supone o refleja un 21% de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, la tarea es, por supuesto, encontrar en cada uno de esos sectores cómo los podemos hacer más eficientes o más orgánicos, más sustentables, de forma que emitan menor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se han comportado el CO2 a lo largo de la historia del planeta? Entonces, tenemos esta gráfica que es muy interesante, porque nos habla sobre cómo ha estado la concentración del CO2 en los últimos 450 mil años en el planeta. Y observamos la luna roja CO2, la luna azul es temperatura. Observamos primero que hay una concordancia entre la luna roja y azul. Es decir, en la medida que aumenta el CO2, aumenta la temperatura. En la medida que disminuye el CO2, disminuye la temperatura. Ahora, vemos a la izquierda la escala que se ha manejado y observamos que nunca ha estado por debajo de 150 partículas por millón de CO2 y tampoco por encima de 350 partículas por millón. A la escala de la derecha vemos una diferencia de la temperatura con base en un promedio de la temperatura superficial terrestre, que es de 15 grados centígrados. Entonces, como ustedes observan, solo han habido dos ocasiones en los últimos 450 mil años del planeta en que se ha superado casi que en 4 grados el promedio de la temperatura superficial. Solo dos veces en los últimos 450 mil años. Ustedes observan hacia el extremo de la derecha este sector que está como muy homogéneo, no está bailando tanto como los otros. Así que vamos a buscar un poco de lupa, de aumento. Entonces, encontramos esta gráfica que nos muestra cuán ha sido la variación de la temperatura en los últimos 18 mil años. Y vemos que aproximadamente desde hace 9 mil años hacia acá ha sido una variación no muy grande, no superior a un grado centígrado, hacia arriba o hacia abajo. Pero veamos, acá interesante, aproximadamente hace 7 mil años estábamos sobre el promedio 15 grados centígrados y luego hacia 6 mil años subimos un grado centígrado. Es decir, desde 7 mil a 6 mil años aumentó la temperatura terrestre en un grado centígrado. Mil años para aumentar un grado centígrado. Vamos a ponerle lupa a los últimos 120 años nuestros de la superficie. Y vamos a ver cómo se ha mantenido un cierto equilibrio muy cercano al promedio hasta 1980, en que ya la temperatura empieza a escalar. Y vemos que en los últimos 40 años prácticamente llegamos a un aumento de un grado centígrado. ¿Se acuerdan la gráfica anterior? En mil años aumentó un grado, nosotros lo estamos haciendo en 40 años. Eso es prácticamente una velocidad 25 veces superior a la edad geológica. Y bueno, aquí estamos observando varias líneas de colores y estas son las líneas de varios laboratorios, varios observatorios que van registrando la temperatura global. Es decir, no es uno solo, sino son cinco repartidos en varios lugares del planeta y que todos están demostrando básicamente lo mismo. Y es un aumento de la temperatura constante y una tendencia creciendo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir? Tenemos estas proyecciones al 2100 que nos dicen si en el peor de los casos, si seguimos igual que ahora, podemos llegar esta línea roja a un aumento de 3,5 grados centígrados al 2100. Eso fue, ¿se acuerdan la gráfica primera? Mira, en 400 mil años, solo aumentaron dos veces, llegamos a esta temperatura. Nosotros lo vamos a lograr ahorita en 100 años. ¿Listo? A menos que, pues, hagamos todos los cambios necesarios y suficientes. La siguiente que les quiero indicar es, ¿qué efectos tiene el aumento de la temperatura global? Bueno, hay una cuestión que es la extinción de las especies. Seguramente ya lo han escuchado hablar, esta extinción de las especies es muy compleja, muy grave, porque la extinción es irremediable. Significa que no podemos volver a tener poblaciones ecológicamente estables después de que haya sucedido una extinción. Por ejemplo, vamos a aproximadamente 20 años de investigación genética y de clonación para ver si podemos volver a tener un mamut, que se extinguieron hace aproximadamente 12.000 años. Si lleguésemos a desarrollar viablemente un mamut en ninguna circunstancia, bajo ningún aspecto, un mamut va a ser igual a lo que había hace 12.000 años en poblaciones en la taiga, en el norte de Europa, de 200, de 100 mamuts repartidos por el norte de Rusia, por ejemplo. Entonces, si lográsemos clonar un mamut, nunca va a ser igual a la población de mamuts que habían antes. Entonces, aunque avancemos en la investigación genética, nunca va a ser igual un individuo a una población ecológicamente estable. Y eso es el riesgo que nosotros tenemos. Entonces, observemos cómo el riesgo de extinción va aumentando en la medida que aumenta la temperatura. Ahorita ya hemos aumentado un grado centígrado. Entonces, eso significa aproximadamente el 4% de las especies ya se extinguieron. En la medida que aumentemos hasta 4 grados centígrados puede significar el 15% de la extinción de las especies. Eso significa 4 veces lo que está pasando ahorita. Hay científicos que ya dicen, estamos en la sexta extinción masiva. Porque a lo largo del estudio de la vida de las especies en el planeta, han ocurrido 5 momentos en que se extinguieron las especies a una gran velocidad. La última fue cuando cayó un meteorito en el Jurásico y acabó con los dinosaurios. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero sin meteorito. Y sin miles de años, sino en 100 años. Y el problema es que hay, digamos, estudios que nos permiten pensar que la extinción de las especies no es solo la especie que no tolera el calor, sino las relacionadas con esa especie. Por ejemplo, hay una investigación en donde una especie de pato silvestre, por la temperatura, los huevitos no están soportando el calor. Entonces se están quebrando antes de que pueda eclosionar el individuo nuevo. Como no van a haber nuevos patos, esa especie se va a extinguir, ¿listo? Porque los huevos no son viables, se van a quebrar. Entonces, va a haber un problema con una especie de felino que se alimentaba de esos patos. No va a tener comida. Lo más probable es que ese felino, si es que no se extingue, se va a reducir porque ya no tiene esa fuente alimenticia. Ahora, esos patos se alimentaban de unos peces. Esos peces, a su vez, se alimentaban de unas algas. Si los patos se extinguen, los peces, como ya no tienen quien se los coma, van a aumentar. Significa que van a comer más algas de las que comían normalmente. Eso significa que pueden probablemente acabar con algas en cuerpos de agua. Y las algas son las que mantienen otros peces, otros microorganismos, y que también ayudan a absorber el oxígeno, perdón, el gas carbónico y devolverlos el oxígeno. Entonces, imaginen lo grave. Se extinguieron los patos y afectaron a un montón de peces. A los felinos que se los comían, los peces que eran el alimento de los patos, y las algas que, a su vez, son alimento y fijadoras de gas carbónico. Un problema, una cascada de efectos, uno detrás de otro, todo debido al calentamiento climático. Esta misma investigación nos muestra esta otra gráfica en donde está repartida por continentes en riesgo de extinción. Y vamos que Sudamérica tiene el mayor riesgo de extinción de todos los continentes con 25% de especies que pueden perderse si llegamos a 4 grados centígrados. de aumento de la temperatura. Es decir, la cuarta parte de todas las especies que conocemos se pueden perder debido al aumento de la temperatura. ¿Qué otro efecto tenemos? Tenemos este que es el aumento del nivel del mar. Pareciera que no es muy grave. ¿Por qué? Porque en 1995 vimos que el nivel del mar aumentó 12 milímetros. Eso es apenas un poquito más de un centímetro. O sea, más o menos lo que mide una uña. No fue mucho. Entonces, ahorita en el 2019 en total ha aumentado 94 milímetros, casi 10 centímetros, lo de un dedo. El problema es que las temperas, las tormentas, están impactando de tal forma que esos 10 centímetros se pueden convertir en un metro. Y un metro puede significar superar el rique de protección y avanzar hacia dentro de la superficie de la ciudad. Investigaciones nos han indicado que de aquí al 2100 puede haber aumentado en el nivel del mar aproximadamente entre 50 y 70 centímetros. Eso significa que entre el 15 y el 20 por ciento de toda la población mundial que vive en las costas va a tener que visitar otro lugar. ¿Por qué? Porque ya se lo empezó a comer el mar las costas. Veamos, por ejemplo, el caso de Tuvalu. Es un país o isla en el Pacífico que ya ahorita, ¿no? En el 2100, ahorita ya perdió el 15 por ciento de su superficie porque se la empezó a comer el mar. Tuvieron que comprar áreas en Australia para mandar a la gente que perdió sus casas, mandarlas a Australia. Ya no tienen opción de volver a su isla. La isla tarde o temprano se la va a comer el mar. La gente ya tiene que ahorita hacer un rompimiento de miles de generaciones hacia atrás y volver a empezar en un lugar completamente extraño como es Australia. ¿Por qué? Porque el aumento del nivel del mar les comió su país. Y ahora la cuestión económica. O sea, ¿cómo países isleños vivían principalmente de turismo? ¿Es que van a vivir en Australia entonces? Me ponen todo lo complejo del nivel del mar. Pero, pues, no todo es malo, digamos. Esta es una proyección, una meta, un compromiso que hizo la Unión Europea de reducción de sus gases de efecto invernadero. Entonces, observamos que en 2030 ellos tienen el compromiso de reducir en 40 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero. Una meta bastante loable. Al 2050 van a reducir entre un 80 y un 95 por ciento los gases de efecto invernadero. Colombia tiene una meta de reducir en 50 por ciento sus gases de efecto invernadero de aquí al 2050. Entonces, cada vez estamos más comprometidos, más conscientes de toda esta situación. Así que muy interesante también ese tipo de compromisos y nosotros como ciudadanos que podemos hacer presión para que esos compromisos también se aceleren. Ok, bueno, con esto termino la parte del calentamiento global. Espero que haya sido claro y haya tomado relevancia, pues, la problemática y la expectativa en la que estamos. Continuamos con un tema muy interesante y es la explotación de recursos. Como ustedes saben, tal vez desde antes, por allá en séptimo octavo del colegio, nos contaban que habían diferentes tipos de recursos. Unos renovables y unos no renovables. Aquellos que son renovables significa que obtienen su fuente, que se pueden renovar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque su fuente no depende de nosotros. Aquí entonces, por eso les dejo la imagen de un panel solar y de una turbina eólica, porque el sol es constante. Le quedan al menos otros 12 mil millones de años al sol. O sea, que lo tenemos por largo rato. Y, en cambio, los combustibles fósiles, esos no son renovables. Tenemos un pozo de petróleo que dura, sabemos. Ahorita apenas se encuentran un pozo de petróleo y ya sabemos cuánto va a durar. Entonces, se encuentran uno y dicen, ese pozo va a durar ocho años. Y va a darnos tantos barriles de petróleo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos. Encontramos un yacimiento de gas natural y nos dicen, ese gas natural nos va a dar tantos metros cúbicos de gas natural y nos vamos a demorar cinco años en extraer todo ese gas natural. Es decir, sabemos, no se va a renovar ese petróleo. En la medida que secamos un pozo, no va a salir solito el petróleo. Se acabó. Y lo otro es, por eso les tengo este lápiz con fruticas, porque es muy interesante que comprendamos de acuerdo al nivel de uso de algunos aspectos, de algunos, no me gusta mucho el término, recursos naturales, pueden ser renovables o no renovables. Por ejemplo, si instalamos un árbol, pero sembramos tres, se está renovando el bosque. Pero si instalamos tres árboles y nunca sembramos ninguno, no se está renovando el bosque. Entonces, ahí está la diferencia entre si convertimos el bosque en renovable o en no renovable. Si las especies, por ejemplo, se convierten en una fuente constante o solo ahorita y se acaba. Y esto muchas veces estamos viendo como la dinámica del pozo de petróleo. Encontrar algo hasta acabar. Entonces, encontramos un bosque y lo tumbamos todo hasta que no quede ningún árbol en pie. Entonces, es también como la lógica y cómo nosotros nos relacionamos con estos entornos. Pero también, entonces, quiero aquí agregar un aspecto y son los servicios ecosistémicos. Es una nueva, digamos, característica muy interesante porque nos habla sobre toda una relación interesante que hay de acuerdo a nuestro entorno natural con nosotros. Entonces, en términos básicos, los servicios ecosistémicos se dividen en tres. Servicios de abastecimiento, de regulación y culturales. Por ejemplo, abastecimiento tenemos alimentos que provienen principalmente de nuestro entorno natural, madera, medicamentos, energías, fibras, etcétera. Estos son servicios de abastecimiento, es decir, que nos sirven para suplir una necesidad. Servicios de regulación, que pareciera que no nos tocan directamente, pero que están muy, muy ligados con el mantenimiento de algún bien. Por ejemplo, purificación de agua. Pareciera que no nos impacta directamente, lo hace el suelo, se demora mucho tiempo en hacerlo, pero nos permite tener acuíferos subterráneos que desembocan más adelante en una quebrada y esa quebrada alimenta un acueducto para que tenga una población agua potable. ¿Listo? Entonces, es importantísimo la regulación en términos de la purificación de aguas. Y la otra, un aspecto que a mí me parece muy importante en los servicios culturales porque es lo que nos separa al animal humano del animal silvestre. Y es todos estos aspectos como el lenguaje, como el simbolismo, como todo lo que se plantea desde la antropología, como la conformación de aquellos aspectos particulares de la especie humana. Entonces, por ejemplo, que sepamos levantarnos en la mañana e ir a meditar en medio de un clave de bosque, eso no lo hacen todas las especies, lo hacemos nosotros. Entonces, hay estos servicios culturales que nos proveen también lo que parecieran ser recursos naturales. Entonces, vemos un bosque y bajo la lógica de recurso natural, lo que vemos es un bien que podemos explotar, la madera, pero no lo pensamos desde los servicios. Entonces, servicios de abastecimiento, necesitamos madera, por supuesto, pero ¿será que la necesitamos toda o que podemos irla regulando? ¿Listo? Si tomamos un bosque, ¿será que los alimentos se van a ver perjudicados o no? ¿Las fibras se van a ver perjudicadas o no? ¿En la purificación de suelos se va a ver perjudicada? ¿La purificación de agua, perdón? Sí, quitamos el bosque que era el que evitaba la erosión de los suelos, entonces los suelos erosionados ya no tienen la capacidad de purificar el agua, entonces, ¿será que sirve o no para la purificación de agua? No talar todo un bosque. ¿Será que para muchas comunidades indígenas, y de hecho para muchos de nosotros, la relación con nuestro entorno natural, con árboles, con animales, si los perdemos, ¿perdemos algo dentro nuestro o será que no? ¿Será que si yo me levanto y por la ventana ya no veo esa montaña con árboles, sino un montón de casas, habré perdido algo de mí? Entonces, es también como una lógica ya no solo del recurso natural como un bien palpable, sino como un servicio, es decir, algo que se me provee y entre lo cual yo tengo que ser, digamos, responsable, ¿ok? En el manejo. Así que vamos a ver dos ejemplos sobre, ah, bueno, pues por supuesto esto nos abre toda una disyuntiva, un paralelo entre cómo nos relacionamos con el entorno, si de una forma irresponsable o absolutamente desastrosa. Pareciera que nos estamos relacionando de una forma desastrosa, pero también pareciera ser que estamos despertando y avanzando mucho hacia una relación irresponsable. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar dos ejemplos de cómo nos estamos comportando desde una forma desastrosa. La más, la más grave es esta, la deforestación. De acuerdo al observatorio del Instituto Sinchi de Estudios Amazónicos ha aumentado en los últimos años la explotación, la alteración de los ecosistemas naturales de una forma bastante acelerada y severa. Entonces pueden ustedes buscar en internet, si quieren, Instituto Sinchi, y ahí van a observar unos sistemas de seguimiento y vamos a mirar cómo aumentan las hectáreas. Hay 270 mil hectáreas que perdimos en el último año. Es una cosa increíble, 270 mil hectáreas. Nuestro Amazonas tiene más o menos cuatro millones de hectáreas y perdimos 270 mil en el último año. Es una cuestión increíble, muy, muy, muy compleja. Esto, en términos de recurso natural, lo podrán ver como madera, entonces la consumieron todo. Pero desde el servicio ecosistémico, ¿dónde están las especies ahí? Veámoslo desde la extinción que hablábamos en el anterior capítulo. ¿Qué pasa con los animales que vivían ahí? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces la deforestación es quizás la más grave además porque, ¿se acuerdan el gráfico de emisión de CO2 que les indicaba? El 24% es la explotación agrícola y maderera. Bueno, aquí está. Ese 24% de emisión de gases de efecto invernadero, tumbando el Amazonas. Otra, la explotación, la sobreexplotación de la pesca. Pareciera que no afecta mucho, pero investigaciones nos han dicho que cuando se hace esta sobreexplotación, los peces que se están llevando, los cardúmenes enteros de peces que se están llevando se alimentan de unos animalitos chiquitos que se llaman zooplanto. como se llevaron a los peces, el zooplantón aumenta y ese zooplantón se aumenta de otro que se llama fitoplantón. Fito de planta, zoa, de animal. Entonces, este zooplantón se va a comer el fitoplantón y el fitoplantón es el encargado de la fijación del 50 al 60% del gas carbónico mundial. Los océanos capturan el 60% del gas carbónico. No son solo los bosques. Los bosques continentales absorben el 40, el 60% son los océanos. ¿Y cómo lo hacen? A través de las algas microscópicas. La principal de las cuales es el fitoplantón que se está acabando porque se lo está comiendo el zooplantón porque a su vez a este se lo comía los peces que se están perdiendo por la zoomexplotación. Entonces, ahí donde vemos un barco que está acabando con un montón de peces, no es solo el barco acabando con peces, es toda una dinámica de cambio climático global lo que se está amenazando. Este es un término bastante importante que todos deberíamos tener en cuenta y es un término que se llama el sobregiro de la tierra. Imaginemos que yo vivo trabajando y me pagan un millón de pesos ahorita y ese millón de pesos yo me lo terminó gastando hasta el 20 de enero. Listo, me pagaron el primero de enero y ese millón me lo acabé el 20 de enero. Quedé debiendo 10 días. El primero de febrero cuando me vuelven a pagar tengo que devolver los 10 días de enero que me endeudé y me quedarán otros 10 días más. Entonces, el 10 de febrero se me acabó ya la plata. Así que quedo con 20 días de deuda y así hasta terminar el año. El día del sobregiro de la tierra es lo mismo. De todo lo que nos provee el planeta nos provee lo que pudiese durar un año entero pero eso no lo estamos consumiendo en menos de ese tiempo. Este año el 2021 fue el 29 de julio el día del sobregiro. Es decir, desde el 29 de julio hacia acá estamos debiendo lo del próximo año en términos de recursos ecosistémicos, de servicios ambientales y esta gráfica la parte inferior de la gráfica nos muestra cuál es la dinámica de consumo de recursos. Si nos comportáramos como se comporta la India solo necesitáramos 0,7 veces el planeta actual pero eso significa que la gran parte de la población de la India no tiene ni siquiera acueducto ni electricidad. Entonces, ¿será que estamos dispuestos a sacrificar la electricidad para bajarle? Y el otro extremo están los habitantes de Estados Unidos que si todo el planeta se comportara o consumiera como consumen los habitantes de Estados Unidos necesitaríamos cinco planetas y pues como ustedes sabrán solo tenemos uno y hasta donde se sabe lo máximo que podremos hacer es hacer una pequeña ciudad en Marte de aquí a 200 años según Stephen Hawking el supercientífico que tal vez ustedes lo recuerdan que sufrió una parálisis y andaba en silla de ruedas y tenía un procesador de voz él dijo tal vez de aquí a 150 a 200 años podremos habitar otro planeta pero habitar como abastecimiento continuo desde aquí hacia allá es decir nunca vamos a poder desarrollar una atmósfera como la nuestra en otro planeta entonces pues solo tenemos un planeta en ese sentido surgen estas propuestas desde hace unos años que son los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos ustedes los pueden leer ahí y es como nos interactuamos nosotros con el planeta de forma que consumamos cada vez menos y hagamos digamos un comportamiento mucho más responsable aumentando la eficiencia la efectividad aumentando la tecnología y haciéndola digamos aprovechable para todos porque esa es otra circunstancia compleja tal vez algunos de ustedes han escuchado de la nanotecnología son robots milimétricos microscópicos que hacen un montón de cosas ¿se acuerdan tal vez en yo robot en la película vimos los nanorobots ¿cierto? que son los que destruyen al cerebro central de la peli entonces estos nanorobots no están disponibles para todo el mundo ya les cuento el caso de la India la mayoría no tienen ni siquiera electricidad y por supuesto que merecen electricidad la mitad de la Colombia rural no tiene carreteras y necesitan carreteras y eso va a implicar cemento y el cemento como les indicaba la industria genera 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces ¿cómo hacemos ese cemento sin que genere tanta contaminación? para eso son estos objetivos de desarrollo sostenible y les voy a mostrar un ejemplo que impacta en varios de estos objetivos la agricultura orgánica ¿cómo la vemos acá? la vemos primero habitantes locales ¿ok? segundo vemos que hay una matriz de árboles nativas naturales del entorno de la geografía del lugar junto con unos arbustos nativos ¿esto qué permite? permite que hay una digamos una relación ecosistémica de que los animales pueden seguir visitando y estoy de hecho quien se va a encargar de la fertilización de estas plantas probablemente nuestro nuestro interés aquí agrícola lo pueden hacer los insectos las abejitas o algunas aves como los calibrís en lugar de por ejemplo esos monocultivos enormes que tenemos en el pacífico de palma de cera aquí en Nariño han tumbado las hectáreas que quieran solo para sembrar estas hectáreas vamos al valle y vemos hectáreas de hectáreas de hectáreas de caña de azúcar entonces la agricultura orgánica es una alternativa súper eficiente ¿por qué? por ejemplo va en torno hacia el fin de la pobreza por supuesto porque estamos tecnificando a la Colombia rural que es demasiado pobre para que pueda tener un producto que pueda ser exportado que genere mayores ganancias ¿ok? fin de la pobreza hambre cero por supuesto estamos generando mayores alimentos también estamos en una relación con el objetivo 12 producción y consumo responsable por supuesto de acuerdo a varias investigaciones la agricultura orgánica emite la tercera parte de la agricultura industrial en términos de gases de efecto invernadero la tercera parte por ejemplo acción preclima obvio porque estamos contaminando mucho menos emitiendo mucho menos gases de efecto invernadero y vida de ecosistemas terrestres por supuesto hay árboles hay arbustos que permiten la conectividad ecosistémica en lo que significa que no estamos arriesgando a las especies a que se extingan localmente ok hay alternativas y se está multiplicando enormemente les recomiendo buscar documentales hay unos muy chéveres sobre cómo se puede cómo se está desarrollando la agricultura orgánica y de hecho nosotros como consumidores podemos impulsar mucho también esto porque podemos preferir al agricultor orgánico al agricultor industrial ok perfecto terminamos acá este tema sobre recursos naturales y servicios ecosistémicos pasamos a un tema muy importante que es el tratamiento de basuras y para ello quiero que empecemos con la definición de basura ahí ustedes la ven y esto también es una relación que hay muy similar entre el recurso natural y el servicio ecosistémico porque estamos tratando los residuos como basura y que es una basura según en latín vulgar viene de versura que significa acción de barret y que es una cosa que ensucia miren la definición quinta basura es una cosa repugnante o despreciable imaginemos mi cuaderno de matemáticas cuando ya lo llené por completo es una cosa que ensucia es una cosa repugnante o es un residuo ya no lo utilizo más es un residuo que yo tengo pero que por supuesto puedo dar un trato para que pueda servir ok entonces en este tratamiento de basuras a continuación les voy a indicar las cuatro formas más generales de cómo se están tratando las basuras entre comillas basura slash residuos el relleno sanitario es la principal forma de entender la basura como basura ok entonces es abrir un hueco en algún lugar y echar ahí todo ahorita se los están tecnificando por supuesto entonces hay una recolección hay una separación hay unos recolectores unos recicladores que ven que se puede aprovechar pero en esencia es abrir un hueco y tirar todo ahí y esto tiene unas ventajas por supuesto que es un bajo consumo energético las inversiones no son tan altas como otra otra forma que ya les voy a indicar y como se mete todo en un hueco eventualmente eso se va a descomponer y va a emitir metano entonces el metano lo puedes aprovechar pero ustedes ahí miran las desventajas se necesitan más grandes extensiones ¿por qué? porque el hueco va a contaminar tanto que necesitas generar un aislamiento amplio alrededor de ese relleno ¿listo? porque va a estar muy contaminado y la gente no puede vivir ahí porque se muere tiene que tener unas características geológicas especiales porque es un hueco que es grande y profundo significa que si está en una falla geológica probablemente pues obviamente se podrá sacudir en algún momento y se podrá fracturar el relleno y perdimos la plata ¿listo? la más importante quizás en este tema es la emisión de metano y CO2 que me parece a mí acá en Colombia no hacemos un buen aprovechamiento de esas emisiones podría generar una gran cantidad de energía a través de ella pero implica mucha tecnología que se acuerdan de la temática anterior tampoco la tenemos en gran cantidad ¿listo? bueno entonces tenemos esa es una forma de relleno sanitario la otra es el compostaje tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar y es crear o formar o producir compost el compost sirve para varias cosas la principal de ellas es que se puede convertir en abono orgánico y el abono orgánico puede obviamente como su término pues lo indica puede servirnos para que los cultivos puedan tener una mayor producción sin sacrificar la salud del suelo que es lo que hacen los abonos inorgánicos entonces aquellos residuos que no los tratamos como basura sino como residuos les damos un tratamiento particular que en términos de compostaje y de hecho eso no está muy alejado hay conjuntos residenciales en Colombia en donde barrios o apartamentos edificios de apartamentos enteros disponen de sus residuos orgánicos en un lugar especial para crear este compost y entonces alguien una familia hace ese tratamiento y genera pues una ganancia económica al convertir estos residuos orgánicos de un conjunto de apartamentos en abono por ejemplo ok entonces tampoco es que esté muy alejado no obstante se necesita para mantener la escala de toneladas de toneladas que se producen diariamente en Colombia se necesita una gran cantidad de pues de inversión que hasta ahorita no la tenemos y por eso eso es una de las desventajas junto con problemas de comercialización es complejo y además como se va a descomponer pues va a emitir una carga de CO2 no tan alta como la de relleno pero va a emitir una carga de CO2 si no se lo hace bien el compost hay un problema y es que se pueda contaminar con metales pesados como plomo carmio etcétera y esa contaminación puede llegar hasta los acuíferos acuerdan que hablábamos de los acuíferos en el capítulo anterior que son aquellos que se conforman después de la purificación de las aguas a través de los suelos en un proceso natural ok entonces si no se hace bien ese compostaje se puede contaminar los acuíferos porque se van a filtrar estos metales pesados no obstante pues tienen unas ventajas notables y quizás la más importante de ellas esto es la cuestión ecosistémica otra forma de trato volvemos al trato como basura es la incineración es decir todo lo echamos en un horno industrial y lo quemamos de inmediato la ventaja podrá ser que eliminamos aquellos residuos ok entonces no necesitamos abrir un hueco y hacer un relleno sanitario no lo metemos en un horno y se acabó y desapareció todo puede ser la energía calórica que se desprenda se podrá aprovechar y por eso está una alta recuperación de energía no obstante es el método que más cantidad de CO2 emite porque se están quemando a una cantidad de perdón a una velocidad enorme tomeladas de tomeladas de residuos pues aquí considerados como basuras y van a generar cenizas no sé si ustedes han visto ahí donde creman a las personas tienden a ser en sitios alejados porque las cenizas suelen ser residuos nitrogenados que si se los mezcla con agua se pueden convertir en un ácido en un ácido nítrico o en un ácido nitroso y esos ácidos son corrosivos por ejemplo acá en el Galeras cuando ha emitido cenizas se recomienda por favor no quite la ceniza del carro con agua porque se convierte en ácido y el ácido le va a quitar la pintura del carro y imaginen lo corrosivo que es entonces imaginen si todos los residuos de Colombia se incineraran la cantidad de cenizas tan locas que hay junto con la demanda de energía tan brutal que significaría eso y la otra de nuevo volvemos al trato como residuo es el tratamiento como por reciclaje ¿ok? el reciclaje para que lo tengamos en cuenta por eso lo confundimos con reutilizar reciclar significa volverlo a devolver ese material al ciclo de producción reciclar que vuelva al ciclo de producción es decir que se vuelva a crear en última ¿ok? entonces no es que yo utilice una botella de agua continuamente eso es reutilizar pero yo no estoy transformando la botella de agua para convertirla en un zapato es la misma botella que la estoy utilizando varias veces pero el cuaderno que les comentaba al rato de matemáticas ese lo destruí lo convertí en pulpa le puse agua lo dejé secar y ahora ese lo convertí en un lienzo sobre el cual puedo pintar ahí estoy reciclando ¿ok? ahí toda la cantidad de plástico lo puedo pulverizar también le pongo alguna sustancia como pegamento para que se compacten y lo someto a presión y tengo un llavero ahí estoy transformando ya no es mi botella de agua sino que esta la convertí en un llavero hay unas desventajas por supuesto y pues son graves son complicadas acá en Pasto hay muchos accidentes laborales para los recicladores porque hacemos tan mala separación en la fuente es decir separamos tan mal nosotros nuestros residuos que el reciclador piensa que ahí solo hay papel mete la mano y ¡tas! un vidrio y se cortó la mano y a veces los cortes son muy severos muy profundos muy graves que pueden arriesgar por supuesto la estabilidad laboral de esa persona junto con otros problemas como el material la comercialización del material reciclado que también es complejo en ocasiones se necesitan mejorar las cadenas por supuesto de comercialización pero se puede este es un modelo extraído de la página de relleno de Doña Juana que es el que existe en Bogotá vemos que su participación su trabajo es en tres ases uno dos tres el que tiene varios escenarios el escenario uno es donde llegan los camiones recolectores como ustedes miran en la gráfica llegan ochocientos camiones diarios mínimo cada camión podrá tener dos toneladas lo que significa que llegan mil seiscientas toneladas al día de residuos entonces acá el esquema es muy lindo nos dicen que apenas llegan los camiones se hacen la separación aquellos residuos que se pueden aprovechar que se aprovechan ahí la participación de los recicladores y luego se van a parques industriales aquello que se pueda reciclar todo perfecto se ve muy bien luego vamos a la segunda parte que es aquello que no se pudo aprovechar se convierte en desechos y no se va al mismo hueco aquí hay varios huecos entonces va a haber el hueco de residuos hospitalarios etcétera ok y la tercera parte es cubrir los huecos con arcilla con el objetivo de que no hayan vectores moscas etcétera que puedan llegar a ese relleno y puedan infectar o transmitir cualquier cantidad de pues de enfermedades de virus de patógenos ok entonces se impermeabiliza con arcilla y luego tiene que haber un tratado de lixiviados y gases porque como se va descomponiendo se van a generar unos lixiviados que son básicamente el resultado final un lixiviado es un líquido que surge de la descomposición de los residuos y ese líquido puede tener como les comentaba anteriormente metales pesados plomo cadmio etcétera y pueden llegar a los acuíferos y contaminarlos listo y los gases los gases como metano como gas carbónico que como les indicaba pues somos principales responsables de la emisión de perdón del efecto invernadero miren que cuando hablábamos de grandes extensiones es una gran extensión el lleno de Doña Juana consta de quinientas noventa y dos hectáreas quinientas noventa y dos hectáreas un campesino tradicional de acuerdo al censo agrícola aquí celdana hace tres años su unidad productiva familiar es de media hectárea es decir que solo en el Doña Juana pueden haber mil familias campesinas todo eso es el área de ese relleno de concebir las cosas como basura acá vemos uno de los extractos de basura más complejos y es el de la basura de el plástico para empaque o para embalaje que son básicamente las bolsitas de plástico listo en el dos mil trece se produjeron setenta y ocho millones de toneladas de bolsitas de esas setenta y ocho millones de toneladas el catorce por ciento se fue para reciclar de ese como les decía es reciclar a veces para reciclar se somete a temperaturas entonces el cuatro por ciento de todo eso de ese catorce se va a perder por la temperatura se va a evaporar ok se pierde el cuatro por ciento el ocho por ciento se va a una a un aspecto que es un reciclaje final básicamente y es basado en que no se puede volver a reciclar es decir son plásticos que se pueden reciclar una sola vez y de ahí se convierte en el residuo que ya no se puede transformar nuevamente entonces ahí es cuando uno se plantea la necesidad de convertirlo en algo que dure mucho es decir una bolsa no la vas a transformar en otra bolsa sería lo más absurdo convirtámosla en por ejemplo se está tratando de reemplazar vigas que antes eran de cemento y cemento reforzado se llama que es concreto con con varillas de acero entonces se las está haciendo de plástico que son súper resistentes y además al parecer son sismo resistentes también entonces ok de todo ese catorce por ciento finalmente el dos por ciento apenas volvió a entrar al ciclo se acuerdan que era el reciclaje que era volver a entrar al ciclo pues bueno setenta y ocho solo el dos por ciento vuelve a entrar al ciclo de fabricar o de o de componer nuevos materiales solo el dos por ciento vuelve a entrar al ciclo ¿qué pasa de ahí en adelante? el catorce por ciento se incinera imaginen la cantidad de gas carbónico que se produce si estamos incinerando el catorce por ciento de setenta y ocho millones de tomeladas de plástico el cuarenta por ciento se entierra imaginen la cantidad de exiliados que se generan y el treinta y dos por ciento se se arroja se arroja al suelo la típica envoltura de la colombina cuando eventualmente la bolsa llega al mar veamos qué pasa cuando llega al mar el principal problema que se están viendo afectadas aves marinas como las gaviotas o los pelícanos es el bloqueo digestivo que también lo están sufriendo las ballenas no sé si ustedes han visto cada vez hay mayor frecuencia de ballenas barabas encalladas porque las ballenas tienen una válvula una vesícula que llena de pues vacía que les ayuda mucho en la flotación esa vesícula cuando la llenan de aire les ayuda a emerger a la superficie para tomar oxígeno en la medida que las pobres ballenas consumen más plástico que pesa menos que el agua cada vez se les hace más difícil ir hacia la parte profunda del mar entonces estamos alterando de una forma drástica el comportamiento natural de las ballenas junto con las ballenas pues hace poco a inicios de este año quedaba una ballena encallada en la me parece que era Perú me parece que pesaba 12 toneladas la ballena y al final 12 toneladas de ballena cayó por 76 kilos de plástico que tenía en su sistema digestivo eso fue lo que la mató 76 kilos de plástico que acabaron con una ballena que pesaba 12 mil kilos ¿listo? eso es como si una persona que pese 60 kilos se muriera atorada por comer 300 400 gramos de plástico ¿listo? si alguien come 400 gramos de plástico se va a morir es lo mismo que le pasa le pasó a una ballena aparte algunos residuos de plástico ustedes han visto imágenes de pitillos atravesados en las en las fosas nasales de varios animalitos generan heridas las heridas pueden atraer a un predador o pueden bloquear pues la motricidad del animal que al final conduce en la muerte del animal otra cuestión compleja también lo han visto estas mallas de las cervezas y mallas de pesca están generando asfixia hay varios bebés de tortuguitas pues con estas mallas que mientras les van cortando la piel impiden el paso del oxígeno todo complejo todo grave siguiente problemas de desarrollo hay varias crías de animales principalmente focas y pingüinos que están sufriendo de malformación porque incluso se han encontrado microplásticos en los huevos de este tipo de animales de aves marinas por supuesto las focas no se reproducen por huevos entonces malformaciones que van a limitar el periodo de vida de los animalitos y otra muy muy importante es la cadena alimentaria estos plásticos nunca se degradan prácticamente en el mar lo que hacen es convertirse en microplásticos y los microplásticos se absorben por el plantón se acuerda que les había mencionado el plantón el plantón lo consumen los peces y luego nosotros nos comemos a los peces se han encontrado partículas de micro micro perdón microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas en la leche materna de mujeres lactantes se han encontrado en la punta más alta del Everest a ocho mil metros de altitud y en el punto más profundo de la fosa de las marianas a catorce mil metros de profundidad residuos de plástico eso significa que desde la parte más profunda hasta la parte más alta ya el plástico ya está contaminado ya llegamos nosotros allá en la parte más fría del ártico ya se ha encontrado en el sistema digestivo de los copépodos que es una especie de como de cangrejitos entonces ya se encontraron en estos insectos residuos de microplásticos allá a menos cincuenta grados centígrados ya están los microplásticos entonces es una situación muy muy compleja y ante eso acá viene pues la parte positiva así como les he indicado en las otras partes en los otros capítulos una nueva propuesta que se está planteando y es una nueva economía del plástico en donde la principal bueno principalmente acá estas fuentes tienen que ser renovables es decir la fabricación de plástico ya no tiene que ser operada por electricidad producida por carbón por termoeléctricas de carbón sino por aspas por energía ólica por energía solar ok primer aspecto segundo aspecto el diseño y la producción tienen que facilitar el uso y el reuso así como que tenga mayor capacidad de reciclaje es decir que no solo tenga una vez que pueda reciclarse sino muchas veces más ok diseño y que también esta producción sirva para que el uso pueda ser constante por ejemplo nos han dicho hay botellas que si se utilizan demasiado se empiezan a degradar empiezan a generar micropartículas microplásticos que quedan en el agua y cuando uno toma agua en botellas viejas entonces estás tomando con micropartículas de plástico entonces tarde o temprano tampoco podemos utilizar por siempre una botella entonces la nueva economía del plástico tendrá que ser con botellas que se puedan utilizar muchas más veces ok un plástico que sea biodegradable y que pueda facilitarse insertarse en cadenas de compostaje esto en lugar de tener que incinerarlo o enterrarlo lo vamos a destinar para para compostaje para consolidar para crear abono orgánico otro para otro tipo de material otro flujo de materiales como estas vidas que les decía hay casas ladrillos aquí una aclaración los ladrillos ecológicos no son botellas de plástico llenas de envolturas eso es muy peligroso porque ante alguna cuestión o sea por más que usted aprete van a quedar partículas de aire láminas de aire que van a generar un vaivén en el plástico que ante un roce un golpe algo se van a empezar a desbaratar ok entonces por eso se ve que las botellas de plástico llenas de basurita y todo lo que quiera tienen que forrarlas con cemento y esto redujo la cantidad de cemento sí pero es inseguro sobre todo si son casas de vivienda los ladrillos ecológicos son conjuntos de plásticos que se quemaron que se fundieron y le dieron espacio a un ladrillo lo comprimieron hasta darle el aspecto de un ladrillo ese es un verdadero ladrillo ecológico un ladrillo reciclado en donde se sometió a temperaturas altas el plástico al vacío hasta que se creó una masa que se la compactó y se van juntando muchas más y se dio forma a un ladrillo ok tengan mucho cuidado porque se está vendiendo la idea de las bolsas llenas de talegas como si eso fuera un ladrillo ecológico y es muy inseguro eso puede servir para la casa del perro siempre cuando el pelo no se vaya a subir encima eso sirve para un gato eso sirve para no sé una estación que no soporte peso pero no para la vivienda y mucho menos encima van a ponerle otra cosa yo he visto casas de ese tipo en donde le ponen encima un tanque de agua y yo digo dios nietos tarde o temprano se van a caer ese tanque con 500 litros de agua encima de esa familia que armó sus casas entonces tengan mucho cuidado pero bueno más allá de eso ese buen reciclaje del plástico puede generar ladrillos vigas hay calles ya hechas a través de que en lugar de utilizar concreto están utilizando ese plástico reciclado esta es la nueva economía son alternativas que se están avanzando mucho Colombia ha planteado una una política pública en donde ustedes miran aquí este que esta nota de la BBC donde Colombia recicla el 16,5% se creó una política pública para que podamos nosotros pasar hasta un 30% en el 2030 no pateece un aumento muy grande pero ya son avances listo ok son avances y aquí quiero que tengan en cuenta entonces bueno primero que es una política pública es decir una ley significa que así como se creó esta ley se pueden crear más leyes para favorecer esta circunstancia y la otra es los residuos desde los hogares 61% son residuos orgánicos es decir que quizás no necesitemos una ley para fortalecer para promover el compostaje en nuestras comunidades el 18,5% son metales el 10% son plásticos el 6,5% son cartón y papel y el 2,4% son vidrios ¿por qué no hacemos un proyecto barrial comunitario en donde nos articulamos con escena y compramos una extrusadora que es una trituradora de metal o de plástico o de papel y reciclamos eso y empezamos a vender zapatos o a vender suelas o a vender llaveros o a vender cascos o a vender montura de gafas lo que sea se pueden empezar a hacer ese tipo de cosas ¿listo? y todo eso tiene que partir de un buen reciclismo una buena separación ciudades como la mía en pasto no tiene nuestro servicio de aseo no tiene allá en la disposición final un relleno sanitario no tiene una disposición íntegra una separación de productos orgánicos y inorgánicos no obstante si hay una separación del otro como la mayoría de los rellenos pero la principal razón de que se desperdicien estos otros elementos es porque están contaminados de residuos orgánicos por ejemplo mis bolsitas de yogur yo las lavo antes de ponerlas a reciclaje porque es un plástico muy denso que se puede volver a reciclar pero si se va con un residuo de yogur no se puede reciclar entonces usted la puede lavar y la puede poner a reciclar esto ya sí cuando llegue el operario el reciclador el recuperador puede aprovechar íntegramente como plástico entonces eso es lo mínimo que podemos hacer mínimamente una buena separación de todo esto de los orgánicos aunque el orgánico se vaya por otro lado y termine en el relleno pero al menos no contaminó lo demás y algo de lo demás se podrá haber aprovechado listo y si es en otras partes como en Corea del Sur en Japón ellos por hoy están obligados a separar en 17 formas diferentes residuos y reciclarlos Suiza recicla tanto que le compra la basura a sus países comandantes porque tiene una economía muy activa basada en el reciclaje imagínense le compra a los países cercanos lo que les sobra de plástico lo que les sobra de papel y ellos acá lo reciclan y lo insertan en sus cadenas económicas locales increíble el avance de ellos con eso terminamos este aspecto y vamos con el último que son las energías renovables para empezar energías renovables se basan en dos aspectos el primero un efecto fotoeléctrico y luego vamos a ver el segundo que es a base del movimiento el efecto fotoeléctrico de cierta forma ya lo había avanzado bastante Max Planck cuando él habló de los cuantos de energía luego llegó Albert Einstein y descubre a través de experimentos y propuestas que los cuantos de energía de la luz son los fotones y son cuantos son paquetes de energía que cuando impactan sobre un metal van a generar una excitación electrónica de ese metal y si usted aprovecha esa excitación y esa ondulación electrónica de los electrones puede generar una corriente eléctrica a eso es el efecto fotoeléctrico y fue por eso que le dieron de hecho el Nobel a Einstein no fue por la relatividad ni nada sino por el efecto fotoeléctrico esto entonces este efecto fotoeléctrico que espero que haya quedado claro es cuando un paquete de energía un fotón golpea contra un metal al golpearlo estimula los electrones y esa estimulación genera se puede aprovechar como una conducción eléctrica listo que necesitamos obviamente el sol y después ese metal cuál es el metal que se aprovecha acá es el silicio es el principal metal que se utiliza para la conformación de los paneles solares se plantea que una hora de sol es lo suficiente emite tanta energía si pudiéramos aprovecharla al 100% esa hora de sol en el trópico serviría para darle energía a todo toda la energía que necesita el planeta durante un año entero imagínense es decir que si forramos todo el planeta de paneles solares en una hora tendríamos lo que se necesita para todo el año es muy difícil por supuesto pero se está avanzando enormemente la efectividad la efectividad de los paneles ha ido aumentando continuamente estamos llegando ahorita a un 17 18% de efectividad es decir del 100% de fotones que golpean el panel el 18% se convierte en electricidad buenísimo buenísimo siguiente se basa en un campo magnético y entonces acá ustedes seguramente conocen los imanes y se han dado cuenta que tienen dos polos cierto un polo negativo un polo positivo los polos iguales se repelen negativo con negativo se repelen positivo con positivo se repelen pero polos opuestos se atraen ok incluso si es dentro de una misma barra magnética perdón entonces tenemos la barra un polo negativo un polo positivo ok entonces el planeta también tiene ese polo y esa interacción de dos polos genera unas ondas magnéticas ok aquí vemos cómo se comportan estas ondas magnéticas en los diferentes ejemplos empezamos desde ahí que tiene que haber un campo magnético que lo producen los imanes listo ahora qué pasa cuando un metal que conduce electricidad lo acercamos lo ponemos en el marco de el campo eléctrico de un imán cuando acercamos el polo norte de un imán a un anillo por ejemplo este es un anillo de cobre que el cobre conduce electricidad va a generar un movimiento de los electrones de forma ascendente en este sentido a esto se le llama la una inducción una corriente inducida y este es el efecto el que se genera acá la electricidad la corriente eléctrica inducida es este segundo fenómeno el primero como era el efecto fotoeléctrico este es el fenómeno o el efecto de la electricidad inducida de la corriente eléctrica inducida entonces cuando acercamos el imán al anillo los electrones van en un sentido cuando alejamos el imán los electrones van en otro sentido es decir están alternando van en un momento para arriba y en el otro momento para abajo a eso se le llama la corriente eléctrica alterna es decir que en un momento va para arriba en otro momento va para abajo ese cambio de que en un momento vayan para un lado para el otro genera electricidad ahora ¿qué necesitamos entonces? necesitamos ese movimiento de acercar el imán y alejarlo ¿listo? o viceversa acercar y alejar el anillo el metal conductor de electricidad ¿listo? ese movimiento es lo que necesitamos pero ese movimiento se convierte en renovable cuando yo no tengo que gastar gasolina para generar es decir imagínate que yo tenga que cargarle gasolina lo que pasa con un carro utilizar gasolina meterla al motor para que genere micro explosiones que empujen el pistón y al empujar el pistón entonces se convierte se genera un flujo un movimiento ¿listo? acá entonces se basa en este ejemplo del carro se basa entonces en en gasolina entonces acá necesitábamos saber cómo podemos generar movimiento de forma tal que yo no necesite gastar combustibles fósiles para generar ese movimiento la clave es esa cómo genero movimiento sin que suponga el gasto de combustibles fósiles y aquí es donde vienen entonces las otras formas de energía renovable la eólica ¿quién genera movimiento acá? lo genera el viento entonces aquí tenemos varias escalas de turbinas miramos que la más grande que hay ahorita es esta 164 metros de altura que es casi la que tiene el monumento Washington y produce 8 megawatts para que tengan una idea más o menos estos 8 megawatts casi casi que sirven para 20.000 familias de 4 personas cada una 20.000 familias perdón 20.000 personas 20.000 personas ¿ok? de forma tal que Pasto por ejemplo con sus 400.000 el habitante necesitará 20 turbinas de estas y le puedo dar electricidad renovable por completo a Pasto sin utilizar termoeléctricas a base de carbón perfectísimo perfectísimo calcule usted en su ciudad cuántas turbinas de estas necesito ¿listo? seguimos el mar obvio claro ahí está el movimiento de las olas buenísimo esas olas van a mover estas turbinas y aquí entonces vamos a tener los imanes y el metal conductor que se va a instalar a la corriente eléctrica pues ya instalada listo a la red eléctrica ¿sí? ok perfecto otra energía geotérmica el calor de las capas profundas del planeta pues sin llegar a este núcleo el manto del planeta generan tanto calor que generan un vapor de agua si yo aquí donde sale en este en este túnel monto una turbina que es empujada por el vapor de agua ah perfecto tengo un movimiento continuo que no lo genero yo lo genera el vapor de agua que a su vez es generado por el calor del manto del terrestre entonces ese movimiento me va a generar electricidad Islandia un país de aproximadamente trescientos mil habitantes el ochenta por ciento de su electricidad es electricidad geotérmica producida por los volcanes yo aquí al lado con el volcán Galeras puedo pensarme cómo aprovecharlo para meterle unas turbinas en algún lado y empezar a generar electricidad sin que contamine ok siguiente energía hidráulica el famoso hidrotuango lo que quisieron hacer es poner una turbina y aprovechar un movimiento ya continuo un cuerpo de agua en este caso que es un río del Cauca y esta va a mover una turbina que se vuelva a generar va a mover un generador eléctrico y lo mismo va a generar electricidad que se va a instalar ya a una red de energía pues previamente instalada entonces aquí me aprovecho mucho para hacer una claridad no es lo mismo energía renovable que energía ecológica porque estudios han demostrado que para que usted cree esta energía tiene que generar o montar una represa es decir detener el flujo de agua cuando usted lo detiene ese flujo de agua se va a estancar hacia atrás se genera lo que se llama pues un territorio inundable un lago un lago artificial por supuesto en algunos lados por ejemplo en Las Vegas han aprovechado para montar lanchas encima y ahí surfean etcétera porque aprovecharon digamos empezaron a ponerle cemento de ahí para abajo es la famosa represa Hoover le pusieron cemento y entonces digamos que convirtieron eso en un lago absolutamente artificial pero lo tienen que estar tratando continuamente porque como es agua estancada todas las algas todos los sedimentos que tienen cerca se van a terminar llegando a esta zona de agua y como está estancada se va a podrir y va a generar emisión de metano y va a acabar con las algas que habían y con los peces que habían y va a acabar por completo con toda la conectividad ecosistémica de los peces que iban desde el Bajo Cauca hasta el Alto Cauca acabó además con el flujo con la economía pesquera de miles de habitantes de río aguas abajo de esta represa junto con la expulsión a la fuerza con ejército y es más de comunidades asentadas en las cercanías del proyecto entonces ecológico no es en absoluto de hecho hay un movimiento latinoamericano para acabar con las represas y con esta forma de energía que además según se plantea retorno va a aportar como el 20% de la energía de aquí al 2030 o sea más rápido montamos turbinas eólicas por todo lado y nos gastamos todos esos billones en ponerle paneles a los techos que en acabar con el Cauca es que el Cauca es el lío más grande el más importante de Colombia lo atraviesa prácticamente de norte a sur junto con el Magdalena son los dos más importantes y el Amazonas es tan importante porque apenas pasa por la esquina inferior del trapecio amazónico en Leticia apenas tendrá un sector muy chiquito en comparación con atravesar el país de norte a sur entonces el río más importante en Cauca lo atravesaron con este tipo de represas entonces el renovable sí porque yo no tengo que crear un río ecológico para nada ecológico siguiente la biomasa esto está muy relacionado con el compostaje todos los residuos en la imagen nos plantean biomasa agrícola forestal entonces todos los residuos por ejemplo yo tengo un cultivo de fríjol ¿qué hago al final con la mata cuando ya porque el fríjol solo da una vez vainas con fríjol entonces ¿qué voy a hacer con la mata que queda? voy a meterla en una caldera la reincinero y eso me va a generar unas turbinas y esas turbinas al moverse por supuesto entonces me van a generar una electricidad ¿tengo que renovar eso renovable? sí ¿por qué? porque tengo que volver a sembrar fríjol y si no no como y si no no tengo un mercado ¿me hago entender? mi sostenimiento es el cultivo de fríjol entonces se está renovando pero en lugar de desecharlo y de contaminar tirándolo o quemándolo en área abierta como se suele hacer lo que hago es almacenarlo y ponerlo de tal forma que se pueda aprovechar para generar electricidad que en este sentido es limpia ¿ok? entonces perfecto de hecho hay varios casos muy interesantes en donde estas calderas son son alimentadas por turbinas geólicas aquí al lado entonces la electricidad para estas calderas las ofrecen las turbinas geólicas entonces es doble juego se termina generando electricidad a través de algo que pudiese haber contaminado enormemente la energía nuclear está digamos tiene una mala fama pero personalmente tenemos que recapacitar un poco con esta mala fama porque tenemos que aumentar tal vez la eficiencia evitar las pérdidas los daños técnicos y tecnológicos de esta energía porque es 100% eficiente ¿qué significa? que un átomo que lo someto a un tratamiento de fisión nuclear es 100% aprovechable es decir toda la energía del átomo la puede aprovechar ¿se acuerdan la del sol cuánto era? 18% la energía eólica dependemos de que haya viento no todo el tiempo hay viento por ejemplo acá en Nariño si yo quisiera instalar turbinas eólicas solo tengo unas tres montañas altas cerca de Pasto en donde podría alcanzar a montar una que otra o en alta mar y hacia la bahía de Tumaco aguas afuera ¿viste? en todo Nariño no puedo montarla en Colombia ¿en dónde se puede montarla? más grande ya al norte en la Guajira en toda Colombia no se pueden montar turbinas eólicas la panel solar funciona el 18% en las mejores condiciones en donde no hay ni siquiera nubes Pasto es súper nublado miren sus ciudades qué tan nubladas qué tanta disposición de sol pueden poseer en cambio el átomo aprovechas el 100% del átomo entonces vale la pena considerarlo es una energía vastísima y lo que funciona yo hago la fisión nuclear implosiono dos átomos eso va a generar una gran cantidad de energía esa energía por lo general es térmica y lo que yo hago es utilizar agua bien sea de un cuerpo dulce acuícola o del mar para enfriar esa cantidad de energía que se expulsó por la fisión anatómica y ese enfriamiento me genera un vapor de agua que a su vez va a generar el movimiento de unas turbinas que van a alimentar una red eléctrica previamente instalada es muy muy versátil en ese sentido se está estudiando mucho actualmente queramos que no está avanzando demasiado el problema sí son los desechos los desechos nucleares Fukushima por ejemplo les recomiendo busquen los héroes de Fukushima fueron decenas de ingenieros de técnicos que se sacrificaron porque había tanta emisión de radioactividad que quien estuviera no iba a sobrevivir entonces pues la línea pues héroes ingresaban y pues entraban a morir para tratar de solucionar la filtración de contaminación nuclear radioactiva que se generó pero si se soluciona ese tipo de problemas entonces podemos verlo y de hecho de hecho tengamos en cuenta Fukushima se vio alterada por algo que nadie pensó y era un tifón otra vez volvemos al cambio climático entonces fue un tifón de mayor potencia de la que se esperaba la que terminó afectando Fukushima entonces ni siquiera fue un fallo humano ni siquiera fue un fallo técnico no fue que alguien dejara prendido una una luz que alguien se olvidara de cerrar una compuerta no fue un tifón debido a una alta cantidad de energía que estaba contenida en el mar entonces se tenía que liberar y se libera a través de huracanes o de tifones entonces se generó un tifón alimentado de gran cantidad de energía calórica y ese tifón golpeó pues la central nuclear de Fukushima listo ventaja para variar terminamos capítulos con buenas noticias la energía el costo de la energía está reduciéndose en los últimos años en una forma increíble miremos por ejemplo esta en los últimos nueve años la energía marina eólica marina es decir con los turbinos en alta mar es veintinueve por ciento menos costosa veintinueve por ciento menos la eólica terrestre es decir turbinas en la zona continental treinta y nueve por ciento menos la solar de concentración o la solar fotovoltaica cuarenta y siete y ochenta y dos por ciento respectivamente frente a la energía tradicional que está aumentando porque cada vez nos cobran más por todo o sea el recibo de la luz sigue cada vez llegando más y más caro acá es ochenta y dos por ciento más económica hay estudios que nos informan que ahorita la energía solar y eólica en Estados Unidos y en Europa ya es más barata que la energía carbonífera por eso están fracasando varios ensayos de fracking en Estados Unidos y en Europa están prohibidos por supuesto porque se dieron cuenta que ya no se necesita el petróleo para generar energía necesitamos turbinas y necesitamos paneles y necesitamos turbinas en los volcanes y necesitamos paneles en los techos y necesitamos aspas dando vueltas en lo alto de las montañas y necesitamos la biomasa en calderas generando electricidad ¿listo? eso es todo lo que tenía que contarles me demoré quizás demasiado es un tema muy muy interesante les agradezco por llegar hasta este punto quedamos atentos a cualquier otra indicación y nos vemos después muchas gracias chao un abrazo chau